¡Hola, fantomitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Si me ven exactamente igual que en el video pasado, pues es porque grabo uno después de otro, ya lo saben. Y ya son los últimos videos que voy a grabar aquí en mi casa. Como saben, pues mi camioneta está en el taller y pues no me puedo mover. La casa de mi mamá está muy lejos como para grabar en el cuarto maldito con shock y demás. Por lo cual, pues mientras estoy grabando aquí en mi casa, ya que allá el cuarto maldito está en casa de mi mamá, ¿ok? Entonces pues es por eso. Pero ya casi nos vamos para allá, ya casi me entregan la camioneta. Entonces yo espero que nada más esta semanita y ya estemos por allá. Pero bueno, el día de hoy les traigo un caso de una youtuber que subió un video raro, muy perturbador la verdad. Hizo mucho revuelo en redes sociales, muchas personas como que lo comentaron y demás. Y después de esto, ella desapareció, ¿ok? Entonces, bueno, por lo menos por un tiempo. Así que el día de hoy vamos a estar hablando de este caso. Aquí les voy a traer toda la información por si no lo habían visto, ya que este caso fue de una chica de Estados Unidos, por lo cual pues habla inglés y a lo mejor no todas las comunidades acá que hablamos español, pues lo trataron, ¿verdad? Pues por la lejanía, no sé, por la diferencia de idiomas, por lo que sea, pero yo aquí se los voy a traer. Entonces, bueno, hoy vamos a estar hablando de Megan Curry, creo. ¿Qué les parece si comenzamos ya? Recuerden suscribirse para que choque el gordo que aquí está todo dormidote. La bebé y todo el mundo esté súper contento de tenerlos aquí en la comunidad fantasmita. Y aquí van a estar apareciendo mis redes. Recuerden que tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. Todas subo historias cortitas de medio minuto, un minuto, tres minutos. Las subo por TikTok e interpretadas por mí, obviamente. Entonces, pues si quieren ver un poco más de contenido, pues por ahí se los dejo. Y pues, ¿qué les parece si vamos de una vez a ver qué onda con este caso? Porque está interesante, así que vamos ya. Ok, como les dije, este caso se vio hace un tiempo, pero ha resurgido últimamente por TikTok, ¿no? Como siempre. Porque si hay temas como que ya se trataron porque pasaron hace tiempo en YouTube, pero en TikTok son nuevos, entonces como que resurgen. Entonces, yo vi el tema de que me etiquetaron un video de un chico, me parece que se llama Valky. Y aquí voy a poner como la captura de ese TikTok por si quieren ir a ver su perfil, por si quieren ir a ver sus videos. Bueno, ahí se los dejo. Ahí fue donde me etiquetaron y es que me puse a buscar un poco sobre este caso. Entonces, como les decía, esta era una chica llamada Megan Currie. Currie, o sea, pues así como se lee en español, pues sería Currie. Y ella es una YouTuber. En ese entonces, cuando subió este video, tenía 19 años, vivía en California. Y básicamente, pues se dedicaba como a subir vlogs de su vida, vlogs de cómo estudiaba. Y justamente en este video que estamos hablando, justo en este video en específico, está como enseñando unas compras que ella hizo de la tienda de un dólar. Entonces, básicamente ella está como que tratando de, pues sí, de explicar lo que fue lo que compró y demás. Cuando se ve interrumpida de su video por cierta cosa que estaba pasando en el fondo. A pesar de que su amigo, su roomie, le decía como de que, o sea, le estaba ayudando a grabar el video. Pero le decía como que páralo, páralo. Ella decidió no parar el video. Y fue que pasó todo esto. Acaban llamada de policía y todo. Y les voy a poner el fragmento de ese video para que ustedes lo vean. Se los voy a subtitular también en español. Porque, pues bueno, les digo, está en inglés. Y que les parece así, después de verlo, pues regresamos acá al estudio para comentarlo. Así que vamos a ver ese video primero para que vean ustedes el contexto de toda la situación. Así que, como ya sabes, soy un tipo de broco. I went to the 99 cent store. Jesus. ¿Es es Amanda? Maybe she forgot her keep? That was like such an aggressive knock. I opened the door, I like quickly hit it up. And then like I didn't see anything. I don't know. Okay, let's try that again. So I went to the 99 cent store. So I could buy a shit ton of stuff and feel rich. That's ridiculous. I mean, I'm a little scared. Maybe somebody's just like playing a prank. Should I call Amanda? Like, yeah, but she's meant to be out for like two hours. Oh my God. Wait, what was that? None. Oh my God. Oh my God. Can you shut the door? There's nobody here. We're overreacting. Yeah, let's call him. Like 911? Is that necessary? Hi, um, I'm at home right now. And somebody keeps like violently banging on the doors. Do you think you can have somebody like come out and just like check? First. Yeah, yeah, no, I'm still here. Yes, as soon as you can, please. What was that? It sounded like... Oh. No, 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 no. I don't know. Did you hear that? That's coming from my room. Oh my God, there's somebody in my head. Ok, entonces ya como vieron, empiezan a tocar como muy fuerte, muy insistente en lo que parecía ser la puerta principal del departamento. Después empiezan los toquidos, no sé cómo decir, por los golpes, dentro del departamento y que ya parece que están en el cuarto de ella y es cuando ella dice, no, hay alguien adentro de aquí del departamento. Y es que llaman a la policía para pues que vaya a checar porque pues bueno, uno nunca sabe y aparte en Estados Unidos se dan situaciones, por ejemplo, una situación que se llama frogging, me parece, donde básicamente tú tienes tu casa todo normal y por ejemplo en el sótano o en el ático, pues alguna persona se da cuenta, te espía, se da cuenta de que pues casi nunca baja, empieza como a anotar tus horarios, empieza a darse cuenta de cómo es que vives y pues se va a vivir a tu casa y tú ni en cuenta, o sea, vive ahí en un espacio donde tú casi nunca vas, casi nunca revisas y empieza a vivir ahí y de repente te falta comida y de repente están cosas movidas y es cuando te vas dando cuenta de que a lo mejor hay algo por ahí. Es una práctica que se hace pues en otros lados, pero sí ha pasado, pero obviamente pues es horrible saber que alguien vive ahí que no conoce y que está ahí a expensas de tu casa. Así que bueno, les digo, por esto es que llama a la policía. Obviamente pues ella le dio como el giro de que era un fantasma, ¿no? De que esto era como actividad paranormal y ahí empezó como todo el revoltijo de opiniones porque unas personas decían sí, sí es un fantasma, otras personas decían que no, que ella lo había fingido y demás. Lo curioso fue que después de que subió este video, pues ya como que no se supo nada de ella, de hecho yo por lo menos no pude encontrar el video original en su canal ya que este video, bueno sí, este video se subió como en el 2017 me parece, entonces no lo pude encontrar, pude encontrar videos más nuevos donde ella está diciendo que regresan a su departamento embrujado, o sea, sí sigue diciendo que es embrujado porque a pesar de todos los comentarios de hate que le llegaron, ella seguía diciendo pues que ella no lo hizo, no lo planeó, pues o sea, que simplemente pasó y lo subió porque pues se le hizo terrorífico, pero pues que realmente ella no hizo nada para que eso pasara. Entonces les digo, sus videos más recientes, que también ya tienen un buen rato, o sea, no ha actualizado su canal en tiempo, por lo menos ese de vlogs dice, regresamos a nuestro apartamento, el embrujado, pero estamos bien, no se preocupen, o sea, entonces pues la policía fue y pues no encontró nada porque pues no hay nada físico que encontrar, no hay ninguna persona como que encontrar pero bueno, ella comenta pues de que definitivamente para sentirse más segura, pues sí tuvo que llamar a la policía, tuvo que esperar a la policía y todo para sentirse segura porque les digo, yo preferiría que fuera un fantasma que fuera una persona y dice que esta, o sea, esta no fue la primera vez que escuchó sonidos raros en su departamento pero que definitivamente fue la única vez que algo tan tan fuerte ha pasado y que nunca les ha pasado de nuevo fue como que nada más una vez así de fuerte, así como que de intensa la actividad y bueno, entonces, como les digo, esto ha sido todo por el caso de hoy pues me gustaría que me dejen en los comentarios de ustedes qué opinan, fue planeado, no fue planeado este, pues sinceramente como que ya a este punto, pues qué más da, o sea, ya le llegó todo el hate y todo y siempre pasa esto en situaciones donde se capta algo generalmente las personas dicen, no, pues es que no creemos, por ejemplo, lo paranormal porque todas las fotos están como en súper pésima calidad pero pues pasa la situación de que obviamente una foto con muchísima calidad y que pues se vea algo ahí, pues ya recae en que está editado o que está planeado o lo que sea entonces, pues bueno, es cuando sea esta situación, digo, lo curioso es que, o sea, como que ya no quiso seguir con ese tema no se fue como por ahí ni nada, simplemente pues como que quito el video, quito los demás videos se fue un tiempo y después regresó o pues de plano ya no ha subido absolutamente nada pero, pues bueno, fantasmitas, eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado, los quiero mucho, recuerden checar videos anteriores porque pues toda la semana tenemos de 3 a 4 videos nuevos los quiero, nos vemos al siguiente, les mando mil besos y nos vemos, pues por mis redes, por ahí los espero Bye Sous-titrage ST' 501 Gracias.